Me miró y la miré Sonrió y me sonreí Y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Y fue que me di cuenta Traste uno, cuerda cinco Tres golpes Cuerda tres, traste tres Tres golpes Cuatro Dos Regresas Y la siguiente figura Cuerda seis, traste uno Los golpes Un, dos, tres Y aquí Traste tres, cuerda cuatro Bajas Traste dos, cuerda dos, traste uno Regresas Ok Es todo Bueno, déjenos comentarios Somos chido Y si no, también serán bienvenidos Bye